buenas soy javi fabio estamos en gran turismo sport y ya llegó la actualización 1.40 estoy aquí esperando a que se actualice porque está con lo de copiando lleva aquí como dos días enteros con lo de copiando y bueno bueno estáis viendo por ahí atrás tenemos a la mascota tenemos por ella la mascotita a la es una chinchilla pero bueno no se le ve desde aquí se hace solo y hace calorcito está apretando bastante el sol y eso que estamos en asturias que aquí es raro que no llueva pero es que hoy no hay lluvia no hoy hoy no llueve hoy no llueve en ningún lado y lo vamos a ver ahora mismo cuando veamos el bueno pues ya volvió estabais pidiendo su vuelta al canal y aquí lo tenéis tenemos aquí a hulk que bueno estaba antes charlando un poquito con él me ha dicho que es un cocinillas el tío sí 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 que le gusta llegar a su casa hacer sus tareas y todo eso y que es muy buen cocinero y me ha contado uno de sus secretos para cocinar sabéis cómo corta la verdura hulk en juliana en juliana y aquí tenemos ya la pantalla de inicio de gran turismo sport ya con la presentación de esta actualización ahí lo tenemos información del complemento 1.40 gran turismo sport se ha actualizado vamos a ir pasando todo para adelante aquí tenemos los coches que ya sabíamos que iban a llegar los cinco coches el chevrolet camaro el red bull x 2019 competition el sobre todo ese clio el toyota sport 800 y el toyota tundra bueno pasamos que esto como digo ya lo sabíamos ahí están todos bueno digamos las variantes no vamos a decir que son todos circuitos diferenciados pero bueno ahí están las variantes sardeña circuitos de asfalto circuitos de carretera circuito a y su inversa el b y su inversa y el c y la inversa por supuesto así que yo por lo que he visto la verdad circuito bastante aprovechable bastante bonito gráficamente está muy bien incluso los trazados me parece que están muy bien lo he repetido varias veces que el circuito b habría que probar esas esas variantes inversas pero el circuito b me ha parecido una chulada así que nada esto lo iremos probando seguramente en directos con suscriptores seguimos avanzando habla de que se han añadido eventos a la gt league al modo offline del juego y wood wood motor circuits ha añadido a experiencia en circuitos lo que digo siempre una manera pues un poquito fácil y rápida de conseguir más créditos han metido más escapes por supuesto y hasta aquí se ha acabado pero si queremos verlo un poquito más en profundidad nos vamos a ir aquí abajo para verlo en las notas de la actualización aquí ya nos encontramos con un análisis bastante más detallado más desglosado de todo lo que tenemos en la actualización 1.40 primero nos habla de los coches luego de los circuitos y luego del modo campaña que hablaremos un poquito luego nada muy poquito de esa gt league y os explicaré el por qué pero si nos vamos más abajo ojo que esto es interesante en modo sport ya se pueden ver las repeticiones de los 10 mejores en los marcadores y añadirlos como coches que crean peligro tanto en contrarelojes prácticas fijaos aquí cuando vamos a practicar una carrera ahí está vais al top 10 escogéis uno de ellos y ponéis cargar fantasma y fijaos ahí lo tenéis para tomarlo como referencia ese fantasma de los del top 10 para ver a qué tiempos queréis de ellos tomar un poco sus referencias y demás creo que está bastante chulo se ha añadido y hacía bastante falta luego hablan ya de modelo de simulación de físicas se han ajustado los sistemas de transmisión bueno en esos vehículos que que tenéis ahí dice que para esos vehículos se ha añadido una explicación para la transmisión semi automática y dice que ya no se puede utilizar el modo transmisión manual con un mando con cambio de marchas en forma de h y embrague ojo a eso y luego al final del todo nos dice que se ha actualizado la simulación del cambio de marchas en coche con transmisión manual se ha reducido el tiempo necesario bueno parece que lo de la transmisión manual les trae un poquito de cabeza han estado haciendo muchos cambios en ello en las últimas actualizaciones y para finalizar dice otras mejoras y ajustes se ha actualizado el algoritmo de penalización relativo a los atajos ojo a los atajos ya recordaréis el vídeo que subí hace unos días pero habla sólo de que se ha ajustado el algoritmo de penalización en los atajos no en los contactos luego nos dice ojo se ha corregido un error de las salidas lanzadas por el cual algunos de los coches se metían en el piano y hacían un caballito un puto caballito y yo me he perdido eso yo he visto lo de que los coches si se iban hacia el piano se salían de pista se ponían a dar para atrás no sé si no acaban de salir pero un caballito y yo eso no lo he visto por favor y ya está actualizado y ahora me voy a quedar sin verlo aunque seguramente que con algo nuevo nos van a sorprender luego bueno pues otro de los errores clásicos así como lo de últimamente lo del cambio manual se ha corregido un error en la base del fanatec por el que los geostics analógicos tal total también un montón de problemas con los volantes de marca fanatec un montonazo ya desde desde el inicio del juego han tenido bastantes problemas con fanatec y luego al final se han corregido varios errores adicionales gracias por vuestro apoyo constante eso lo dicen ellos si la verdad que sí que estamos casi todos los días aquí metidos seguid disfrutando de gran turismo sport muchas gracias señores de polifón como veis no habla nada de la lluvia nos quedaba un poquito la duda después del trailer de ayer que no estaba la lluvia ni nada de eso nos quedaba la duda si podía estar entre esto entre otras mejores y ajustes o entre la simulación de físicas tal vez que hablasen ahí de un nuevo horario en red un ring lo que sea pero no no es así lo que os digo vamos a hablar luego un poquito de ello os voy a poner alguna cosita que que os va a sorprender pero primero vamos a ver un poquito el brand central y los coches nuevos y ahora pues nos vamos a ir a la tienda vamos a ver un poquito de cerca esos coches que han metido para bueno el valor ya lo conocíamos me imagino que coincidirá que no habrá ninguna diferencia con el valor que tenían el evento de nurburgring que es donde sacó la foto lightning de todos bueno de todos no de cuatro de esos coches pero vamos a ir viéndolos todos un poquito vamos a ver ese chevrolet camaro aquí lo tenemos por 100.000 créditos n300 la verdad que el coche está súper chulo y este pues me voy a hacer con él ya mismo vamos a cogerlo pues mismamente en este color amarillo si luego al final pues seguramente le acabaremos poniendo algún diseño y vamos a seguir viendo los demás ahí está el chevrolet camaro que nos hacemos con él por 100.000 créditos alguna alguna carrerita buena así que se puede sí que se puede hacer con este chevrolet le damos ahí a que sí que queremos usar el chevrolet lo tenemos ya colocado ahí arriba y nos vamos a ir ahora a la parte de europa aquí vamos a coger pues el coche que más ganas tenía yo de los 5 que ha metido en esta actualización entramos por ahí y nos vamos a buscar el clio v6 24 válvulas del 2000 por 70.000 créditos un n200 esto hay que probarlo sí o sí lo mismo lo cogemos en el mismo color azul usamos créditos bueno le voy a dar en este caso a que sí que quiere utilizar ese coche que nos quede ya seleccionado quiere usar este coche por supuesto y luego le echaremos un vistacito así rápido a esos circuitos de sardeña me meteré seguramente en el en la variante b para verla así un poquito por encima y no por aquí no tendríamos nada más y ahora nos vamos a ver los toyota y el red bull x 2000 2019 aquí tenemos la marca toyota les echamos un vistacito así rápido vamos a ver aquí tenemos el toyota tundra n 455 mil créditos entramos bueno simplemente para que se me quite la etiqueta de nuevo y aquí tenemos el toyota sports 800 n 100 60 mil créditos y nada coche para típico coche de la carrera diaria a ahí lo tenemos toyota que coche estrechito eh nos vamos a ver ahora el último coche ya de esta actualización vamos a ver lo tenemos por aquí que sería el red bull x 2019 que andará por los me imagino serán dos millones tres tres sí cierto cierto eran tres millones el x 2014 no varían el precio ahí lo tenemos el x 2019 que cambia totalmente el diseño pasa de tener los colores clásicos de red bull sigue llevando la publicidad de red bull por supuesto pero pasa a tener esa tonalidad oscura esa tonalidad negra vale hasta aquí los coches del brand central vale no he metido en el coche un segundito que meta por ahí y ahora vamos a ir a ver lo que nos interesa a todos porque al final nos hemos quedado todos un poquito de bajón con el tema de que no ha llegado la lluvia vamos a verlo entonces vamos a echar un vistazo si nos metiésemos por ejemplo aquí en el modo arcade y nos vamos a entrar contra reloj aquí escogeríamos el circuito de red bull ring vamos a ver dónde lo tenemos aquí está red bull ring lo escogemos por ahí y ahora teóricamente deberíamos de tener un horario que fuese el de lluvioso y ese horario no lo tenemos y algo que planteaba yo ayer mismo lo ponía bueno lo ponía en una publicación tanto en youtube como en twitter era la posibilidad de que la lluvia llegase en el modo offline en este modo gt league ya que la parte en la que si tenemos lluvia en el juego es en una pequeña prueba de los retos de misión por lo tanto metiéndome por aquí si nos vamos por ejemplo a la liga amateur yo bueno dejé la posibilidad de que pudiese llegar aquí en esta en este nuevo evento en rally cross pero si nos metemos ahí vemos que tenemos colorado springs y sardeña en este caso no tenemos el circuito de red bull ring y a partir de ahí en ninguno de los otros casos llega esa lluvia porque no está bueno básicamente son son carreras añadidas a esta gt league sobre los circuitos de sardeña por lo tanto no hay no hay opción a correr en red bull con lluvia tampoco en este modo gt league como digo donde podía haber la duda era en ese evento de la liga amateur de rally cross de grupo b debido a que el evento que había sucedido en nurburgring había sido con coches de grupo b claro a partir de aquí e incluso es algo que he visto ayer en el canal algunos decís claro es que os habéis adelantado habéis dado por hecho que iba a llegar la lluvia cuando nadie de del equipo de gran turismo sport nadie del equipo de polifoni se había pronunciado sobre ello ellos no habían dicho que la lluvia fuese a llegar y vosotros ya lo estabais asegurando bueno la verdad que al final se puede decir que hemos caído un poquito en eso todos no desde páginas web como como canales de youtube y demás pero estamos totalmente seguros de que nadie nadie del equipo de gran turismo sport se ha pronunciado sobre esto y ha dicho que iba a llegar la lluvia en esta actualización seguro escuchad esto pero bueno me gusta me gusta que me cuentes esos temas de la lluvia la realidad porque los pilotos lo van a tener en la siguiente actualización aquí en gran turismo y se van a tener que poner las pilas segurísimo este esto que acabamos de escuchar si lo dicen desde el equipo de gran turismo esto se dice en la retransmisión en español de la final de la nations cup en el momento en el que están corriendo sobre lluvia pues se se abre un poquito la conversación sobre el tema de la lluvia si es difícil sé que se pueden encontrar los jugadores van explicando lo que puede llegar a encontrarse y como digo por dos veces se repite que va a llegar en esta próxima actualización lo que vamos ahora mismo es la que está actualmente pero en aquel momento la próxima actualización de gran turismo sport iba a llegar la lluvia esa lluvia que estamos viendo la tendríamos a partir de hoy jueves pero no ha sido así por lo tanto ahí es donde sobre todo se empieza a confirmar que la lluvia llegaría bueno nos vamos a meter me llama la atención vamos a poner así con el con el clima nublado nos vamos a coger el clio a ver cómo cómo suena este esta pedazo de bomba y nada esto para ir terminando un poquito esta revisión de la actualización al final claro mi idea era hoy hacer hacer un directo con suscriptores corriendo sobre lluvia pero claro al final no va a poder ser por lo tanto el directo con suscriptores va a estar igual pero lo que haremos será bueno puede echar alguna cargarita en sardeña al final bueno el directo va a ser pues un poquito de aquella manera porque no tendremos prácticamente nadie muy aprendidos los circuitos de hecho yo hoy tengo una carrera del campeonato de la copa jaguar por lo tanto tendré que ponerme a practicar para esa carrera y no podré meterme apenas en sardeña antes del directo pero bueno haremos directito hoy ocho y media de la tarde después de la carrera de la copa jaguar haremos un directito más o menos de una hora de carreras con suscriptores aquí en sardeña y lo que he dicho la verdad que gráficamente luce genial vamos a ver control no eso no otra detracción se lo quitamos ahí está y lo que digo gráficamente luce muy bien este circuito vamos a echarle así un vistacito rápido ponemos a esa cámara interior ojo las ojo las ventanillas tintadas y aquí estamos a bordo del del renault clio y primera vez sobre sardeña primera vez en esta nueva ubicación que la verdad que se ve súper guapo así con el con el clima así nublado aquí pasando por por al lado de los de los molinos de viento no no es muy agresivo el clio va bastante bien la verdad y quedaos con este renault clio porque habrá evento con él segurísimo algo haré con este clio pero desde luego habrá que chetarlo un poquito porque la verdad que no es no es excesivamente agresivo se maneja bastante bien y aquí estamos dando una vuelta sobre el circuito de sardeña el circuito b nuestra primera vuelta que bonito se ve de verdad y claro yo sigo diciendo lo mismo me parece me parece buena actualización la verdad al margen de que los de que los coches no son muy numerosos os suena esto de algo esta parte os suena de algo esta no es la parte en la que en la que le daban el golpe a a coque creo recordar que sí que es esa esa curva al menos es muy parecida era justo antes de la recta de meta vamos a poner ahí un poquito la imagen del clio quitamos el fantasma y como digo aparte de que los coches no sean muy numerosos en cuanto a circuitos está muy bien hemos tenido actualizaciones con circuitos la verdad muy poco llamativos o sin circuitos y en este caso pues estamos teniendo una actualización con tres circuitos que la verdad que tienen muy buena pinta todos ellos y por lo que estoy viendo este circuito b estoy viendo buenas zonas de adelantamiento buenas frenadas partes un poquito más más técnicas más complicadas así que está bastante bien la verdad que la actualización no está nada mal por cierto la actualización me ha ocupado algo más de dos gigas y medio pero el problema está en lo que nos habíamos imaginado que iba a llegar y que al final no ha llegado y al final es eso lo que lo que nos puede haber decepcionado un poquito pero ya digo que que coches como este y y los circuitos han venido creo que están bastante bien así que nada gente vamos a ir despidiendo el vídeo por aquí siguiendo con esta vuelta la verdad que no estoy nada acostumbrado a ir en tercera persona aquí me acuerdo del gran Brea que está ahí entre los mejores y siempre pilotando me mato siempre pilotando en tercera persona y lo dicho gente pues esta tarde después de la Copa Yaguar ocho y media de la tarde tendremos directo con suscriptores algo así como una horita nos echaremos alguna carrera intentaremos tocar los tres circuitos alguna carrerita con este Clio puede estar bastante bien con con el Camaro también así que nada gente espero que os haya gustado este vídeo suscribíos si no lo estáis un saludo a todos chao chao chao